¿Cómo se creó el meme Paraguay no existe? Gracias a Miguel Ángel que me lo pidió en un comentario A Dani que me lo puso desde noviembre Y a Fran que me lo pidieron por mensaje y lo voy a hacer Te mando un saludo cracks ¿Muchos de ustedes han de haber visto alguna vez que dicen que Paraguay no existe? Ya está en el mapa, le borraron ¿Pero de dónde salió este meme? Este meme habría sido creado por el comediante mexicano Chumel Torres Ya que por ayer en el 2016 tenía un programa en Estados Unidos Donde dijo un chiste refiriéndose a que Paraguay no existía ¿Por qué todos sabemos que Paraguay no existe? Si eres de Paraguay seguramente estás diciendo No, si existimos estúpidos, no estén jodiendo Pero nadie te escucha No, ven hacia chistes de varios países de Latinoamérica Pero más con Paraguay ¿Qué piensa un perono al respecto? ¿Le ofende? ¿Algún paraguayo le importa? ¿A alguien le importa Paraguay? No, algo que fue tendencia en Paraguay Esto se debería que Paraguay es un país relativamente nuevo Porque dicen que es el país menos conocido de Sudamérica En el 2020 le empezaron a hacer los memes Rondolos del mapa haciendo parodias de Latinoamérica Donde Paraguay era invisible Le like ¿Por qué?